¡Suscríbete al canal! El sector productor de café de nuestro municipio. El día de hoy se recibió un aporte, pues lógicamente este aporte viene a complementar lo que el año pasado se inició. Un convenio, la corporación anterior se firmó un convenio por 500 mil lempiras para apoyar al sector café. El problema que surgió el año pasado fue que las finanzas municipales no fueron buenas, entonces solamente se pudo cubrir 250 mil lempiras desde el convenio de 500. Y hoy se está, en esta corporación, pues se está aprobando los otros 250 mil lempiras para poder completar. Lógicamente ya había un compromiso entre la municipalidad de Nispero, el fondo cafetero, y la junta local de Aprocafé que nosotros presidimos. Entonces hoy lo que estamos haciendo es recibiendo el complemento de ese convenio para trasladarlo al fondo cafetero. O sea, la municipalidad hace un cheque a nombre del fondo cafetero, en el cual nosotros como dirigentes lo que hacemos es llevarlo al fondo cafetero para que ellos lo registren y ya saldar la deuda. Aparte de eso, pues también en la zona de la sidra y en la zona de Santa Cruz, pues tuvimos algún sobregiro, en el sentido de que como la máquina que pasó al final fue tractor, entonces más trabajamos tractor en la zona de Nueva York, en la zona de San Jerónimo, unas horas en la zona de Santa Cruz y al final en la zona de la sidra. Entonces ahí hubo un sobregiro en el sentido de unas horas que no se pudieron cubrir por el tema de recursos que maneja la junta. Entonces la municipalidad en esta corporación que recién acaba de iniciar en este año, pues ahorita aprobaron un aporte de 86 mil lempiras, eso es lo que nosotros estamos recibiendo el día de hoy. Pero esos valores prácticamente van a nombre del fondo cafetero nacional, en el cual nosotros como dirigentes del municipio, del sector café, lo trasladamos para que ellos saldar esa deuda. O sea, lógicamente nosotros tenemos un compromiso con el fondo y el día de hoy pues ya se está liquidando ese compromiso y estamos quedando en cero. Ya digamos prácticamente no le debemos nada al fondo porque ya ahorita están saliendo los valores que se debían al fondo cafetero nacional. Respecto a todos estos valores de este costo que se invirtió el año pasado, mencionaba usted aquí en la reunión que para algunos días de junio se va a tener una reunión donde se va a brindar un informe completo de todo este dinero que ha salido tanto de Aprocafé como también de la municipalidad. Claro, tenemos la recepción de proyectos, el fondo cafetero dentro de una normativa, hace varios años está manejando esa normativa en donde se hace una recepción de proyectos en cada municipio donde trabaja el fondo cafetero porque hay contraparte de asignación municipal del sector café, hay contraparte municipal, hay contraparte del mismo fondo cafetero nacional y aporte de algunos productores en donde algunos productores compraron cierta cantidad de horas en donde ellos depositaron a nombre del fondo cafetero. Entonces ese día vamos a informar a todo el sector café, va a estar representación del fondo cafetero, va a haber representación de la municipalidad, va a haber representación de las organizaciones capitaleras y de los mismos productores de café. Así que están invitados todo el productor que quiera venir que va a ser el 8 de junio a partir de las 9 de la mañana nosotros vamos a estar aquí en el salón municipal dando ese informe a todos los que han colaborado con el sector café y a los mismos productores que es a los que nos debemos darle la información. Palabras del profesor Johnny Adler Ponce, presidente local de la Junta de Productores de Aprocafé, hablando para Noticias en Ispro TV. ¡Gracias!